Vamos a hablar con el multifacético señor Damián Dipache, que está en línea. Damián, ¿cómo andás, Macu? ¿Cómo estás, Macu? Bien, muy bien. Contento de hablar con vos en la radio, que sos un tipo tan ocupado y que está tan dedicado a su profesión. Me encanta, te admiro mucho en ese sentido. Yo también te admiro. Estamos los dos fuera del torneo. Digamos, no nos tiramos más rosas, estamos los dos fuera del torneo. Bueno, hablemos de las cosas importantes. Los dos afuera. Bueno, pará. Lo que me importa es lo que estás viendo vos de la Argentina. Porque, por ejemplo, si tomamos en cuenta lo que se vio esta semana, esta semana que pasó, la gran convocatoria que tuvieron los estudiantes, lo pongo entrecomillado, porque era una manifestación política, gremialistas, radicales, peronistas y caques estaban ahí. Apoyando lo que yo creo que este gobierno también aprecia y quiere, que es la educación gratuita, ¿no? Pero bueno, auditando. ¿Vos cómo ves todo esto que pasó esta semana? Yo tengo la doble mirada. ¿Cayó en términos reales el presupuesto? Sí. ¿Hay que auditarlo? Sí. ¿Hay que hacer más eficiente la universidad? Sí. ¿Esto ha sido la oportunidad para que hablamos un debate amplio y profundo? Ojalá. ¿Y cuál es el debate amplio y profundo? ¿La universidad es libre o no? Porque tenemos una mediocre primaria y secundaria. Ahí está Varadel, gran causante de esa mediocridad, por lo cual muchos no acceden a la universidad. No es libre. No cualquiera puede llegar a esa universidad. O sea, el ciclo básico común es un fricto de una mediocridad en la primaria y secundaria. ¿Es gratuita? No, no es gratuita. Hay un contribuyente que la pone. Auditemosle porque le tenemos que rendir cuenta al contribuyente que la pone. Para que yo haya hecho carrera de grado en la Facultad de Ciencias Sociales y carrera de grado en la Facultad de Ciencias Económicas. No es gratuita. Alguien la puso y le tenemos que rendir cuenta. ¿Es universal? No, tampoco. Tenemos que mejorar los contenidos y tenemos que sacar estudiantes que estén adaptados los contenidos a la Argentina que se viene. ¿Es eficiente? Y la realidad es que hoy estamos un poco más del 50% de egresados de los que ingresan a la universidad. Ojalá sea más. Señores, se abre una agenda hermosa. Pero no la abandonemos ahora. Hablemos a fondo de la agenda. Lo que pasa es que hay mucha gente que está currando ahí con el Estado y no quiere ser descubierta. Mirá, el propio Moreno el otro día dijo les manotearon la billuya a los radicales y están como locos. Lo dijo el otro día en televisión. Mirá, te voy a contar una anécdota. Franja Morada. Mi facultad. Sí. Yo ingresé, hice ciclo básico común, 1996. 1996 ingresé en la universidad. Y terminé en el 2001. Justo en medio de la crisis yo terminé mi carrera. Le di profundo en cinco años, arranqué, terminé. El año que ingresé, en 96, el presidente del centro de estudiantes, Franja Morada, estaba en segundo año. Cuando me fui, ¿en qué año estaba? En segundo año. Cinco años y se estaba siempre en segundo. Claro. ¿Me entendés? Estaban currando ahí adentro hace mil años. Pero claro, porque, bueno, van a hacer política y hay otra situación. Que para mí el presidente generaliza, que no estoy de acuerdo porque yo viví ahí. Señores, a mí la universidad me permitió pensar. A mí no me adoctrinaron. Y mirá que ya había, ¿eh? Ya había. Claro. Está bien. Coincido con lo que acabas de decir. Generaron, Macu, cátedras de adoctrinamiento, de lleno. Que la universidad te hace pensar y te hace saber. A mí me dio saber crítico. E incluso aquellos que no pensaban como yo fueron generosos. Me permitieron tener saber crítico. Yo soy un intelectual de la praxis. La universidad de Buenos Aires me hizo quien soy. Y me dio muchas oportunidades en mi vida. Muchas. Y la pagó un tipo que, ¿sabés qué? ¿Sabés quién la terminó pagando el que me decía a mí? El más pobre. Que paga el 21% de IVA. Ojo, ¿eh? Claro. Nosotros le debemos a la sociedad un montón, Macu, ¿eh? Bueno, pero por eso, por eso, uno, yo adhiero, y mucha gente creo que adhiere, con la gente que fue a acompañar, digamos, ese espacio, ese lugar, que acabás de mencionar vos, que es la facultad, es la gratuidad, y reconocer al Estado, pero en el medio hubieron gente que se aprovechó, ¿no? El aprovechamiento gremial, el aprovechamiento político que hubo de la manifestación del otro día, que fue inmensa, por otro lado, ¿no? Totalmente, totalmente. Y yo digo otra cuestión, ¿no? Que también lo pongo a debate. Extranjero sí, extranjero no. Y mirá, yo no tuve la posibilidad de tener intercambios académicos. Porque, ¿cuántos vienen de Basti? Bueno, son 200, bueno, dejame que 200 argentinos vayan a estudiar a Brasil. ¿Cuántos vienen de Ecuador o Colombia? Bueno, dejame que otros 200 argentinos vayan a Colombia. Hagamos intercambios académicos, sí existen en el mundo. O que paguen. O que paguen. O que paguen el extranjero. Bueno, por eso, o intercambio o que paguen, ¿me entendés? No, es que se sacan el DNI. Pero pará, si vamos a darle el DNI porque vienen estudiando, a estudiar, déjame sacarme también el DNI colombiano y que yo pudiera estudiar a Colombia. Un solo ejemplo que tomo en forma particular. El año pasado, conversando con una persona en un gimnasio, alto gimnasio de Buenos Aires, que a mí me invitaban, estaba estudiando gratuitamente, pero no sé si es el nivel de vida que tenía, pero se vino acá a estudiar gratuitamente. Gracias a que estudiaba en forma gratuita, podía tener el nivel de vida que tenía. Yo te cuento otro caso. Palermo, yo tomando un café, con un inglés, era el mesero. Y le digo, ¿qué haces acá? Y me dice, todo en inglés, vine a estudiar medicina. Y le digo, ah, bueno, y me imagino que después de los 6, 7 años de estudiar medicina, te quedás acá. Ah, no, no, termina que arrima, vuelvo ahí. No, es una locura, por eso. Pero, ¿me entendés? ¿Me entendés? Y a mí no me llamó nadie en Londres para estudiar en, hacer el MBA en Londres, ¿eh? Y vos dijiste bien recién, con el impuesto del 21% que pagamos todos, está la plata ahí. ¿Vos tenés una idea de la cantidad de dinero que eso involucra anualmente? ¿De los extranjeros? No, 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 de las facultades, el presupuesto de las facultades. No, no, no tengo, no tengo. Pero es una millonada enorme. No, no, eso sin ninguna duda, porque la universidad es muy importante. No tengo en términos nominales, sí sé cuánto es la educación respecto del PBI, que estamos en el orden del 4%, debería ser mucho más, educación total, ¿no? Y ahí yo creo que también nos debemos el debate de cómo vamos a mejorar la primaria y la secundaria. Porque, bueno, nosotros estamos hablando, ¿sabés qué? En el escalón de arriba y nunca hablamos del escalón de abajo. Por eso te remarqué lo de Varadel, que ayer fue, viste, por la universidad pública. Pero, muchachos, revisemos primaria y secundaria, no se toca nunca ese tema. ¿Entendés? Porque vos le estás privando, efectivamente, a muchos chicos de que accedan a la universidad porque no tienen la capacidad, Macu, no adquirieron la capacidad en la primera y secundaria para acceder. Es un problemón. Exacto. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Hablaba con un empresario muy joven y me decía, nos bajó entre el 30 y el 40. Y yo estoy, dice, juntándome a tomar café con otros empresarios, también jóvenes, con empresas o por ahí heredadas o por ahí gente que trabaja en una empresa y que fue creciendo. Todos el 40%. De consumo sos el número uno. ¿Nos contás qué está pasando en la Argentina y cómo será el futuro inmediato y el próximo? El consumo tiene dos vertientes. Argentina tiene consumo público y el presidente determinó pagar ese motor a partir de la caída de la inversión en el sector público y obviamente la famosa motosierra. Por lo cual, parte de ese consumo público, inversión pública, que en definitiva se financiaba con emisión monetaria y se financiaba con emisiones y se financiaba con deuda de títulos del tesoro, etc. Se apagó. Ahora te queda el consumo privado. El consumo privado, efectivamente, es el que sostiene la economía. El consumo representa el 70% de nuestro producto. Hoy tenés caída de ventas minoristas, 12,7% en marzo. Caída de consumo masivo, 7% en marzo. Caída de la actividad industrial, 11,9%. Lo que estás viendo es que diciembre, enero y febrero la caída fue muy profunda y ahora desacelera la caída. Pero yo no veo todavía el rebote en B que nos gustaría. O sea que esto empieza a crecer fuerte. Y ahí, hoy encontrás que frente al discurso del presidente del lunes pasado, vos tenés que él mostró el fundamento macroeconómico hacia los mercados, pero ahora falta el fundamento político. No es lo mismo esa recuperación de la actividad con ley bases que sin ley bases. No es lo mismo con incentivo a las grandes inversiones que sin incentivo a las grandes inversiones. No es lo mismo con reforma laboral que sin reforma laboral. No es lo mismo con blanqueo que sin blanqueo. No es lo mismo, ¿me entendés? Total. Ahora la política se tiene que poner los pantalones largos porque si no es muy difícil. Y es lo que se critica Macu acá en Argentina siempre para que la economía tenga el plafón para crecer en forma sostenida. Previsibilidad institucional y jurídica. Dame buena política pública y dame leyes a largo plazo que no se cambien en el proceso. Y bueno, si no tenemos eso, esto no va a crecer. Tú vas a juntar con tu amigo de café y te vas a decir, che, loco, esto lo veo mal. Y sí. Claro. Hiciste una gran explicación y me encantaría si podés repetirla, del consumo. En cuanto al consumo, ahora estamos en el consumo del privado, que es significativo pero que en este momento no está. ¿Y cómo era el consumo en la época de Massa? ¿Lo explicaste recién? Bueno. Digamos, en los cuatro años anteriores. ¿Por qué había consumo? ¿Lo explicaste recién? Me gustaría que lo repitas. Nosotros teníamos un consumo privado artificial que se expandía por el motor del sector público. El sector público lo que hacía era invertir en obra pública, invertir en infraestructura, invertir en personal. El empleo público creció del 33% del empleo público. ¿Y cómo se sostenía eso? Primero, se sostuvo con más presión tributaria. Después se sostuvo con mayor nivel de deuda externa. Cuando los mercados se cerraron afuera, dijeron, bueno, ahora vamos a internar con deuda pública, vamos a emitir moneda y se lo damos a los bancos. ¿Y cómo terminó? Con emisión pura. Se te acabaron las estaciones de servicio para seguir financiando el combustible de ese consumo, Macu. Era así. Y todos sabíamos que esto era imposible sostenerse en el tiempo. Ahora que viene un tipo y te dice, che, mirá que esta estación de servicio no es friamada, ¿eh? Acá la única forma de que un país crezca y salir de la pobreza hacia una mejora del ascenso social de su población es producir más, extraer la riqueza que tiene nuestro país tapada debajo de la tierra, producir más, generar empleo y generar consumo privado. ¿En qué etapa estamos? En generar las bases para extraer la riqueza. Ni siquiera empezamos a producir ni generar empleo porque eso es reforma laboral y recién ahí te viene el consumo privado. ¿Vos me entendés dónde estamos parados? No, total, total. Que por eso llama la atención, llama mucho la atención el hecho de la popularidad que tiene mi ley que no tiene menos que cuando lo votaron en 56%. Bueno, yo ahí llamo la atención sobre esto. La popularidad, más del 50% de lo banca, etc. Ojo, hay que seducir al que no lo banca. La política es el arte de convencer al otro. Vos me decís, no, pero lo va a convencer por los palazos y no lo va a convencer por los palazos. Lo bueno que tiene que... Lo va a convencer por el bolsillo, como todo. Lo va a convencer por el bolsillo. Pero pará, no tiene que ser artificial, tiene que ser juvenil y convencerlo a lo largo de su gestión de que el bolsillo se incrementa cuando algo produjo y pudo distribuir de ese esfuerzo y de ese riesgo que tomó algo sobre un otro. No hay distribución sin producción previa, pero eso lo tiene que demostrar. Y a mí me parece que también en estas cadenas nacionales que da MACU, tiene que hablar más fácil, porque tiene la capacidad. Cuando hablamos de agregados monetarios, de balance de hoja de ruta del Banco Central, del Tesoro, ¿vos pensás que los 7 millones de jubilados y pensionados entendieron algo? Claro. ¿Me entendés, no? Está muy bueno, muy bueno lo que marcas, tenés razón. Y tiene la capacidad, porque él llegó con la capacidad para comunicar. Lo macro, sencillo. Me gusta mucho más el Mila y te diría, espontáneo el Twitter que el leído del lunes, ¿eh? Y él tiene que llegar a toda la gente. MACU no llega, no está llegando con ese mensaje, ¿eh? Lo tiene que mejorar. Yo creo que tiene que ser parte de su autocrítica de llegar a esa gente, justamente. Y te digo, dentro de esa gente está la gente que no lo votó. Y lo tiene que ir llevando y mostrándole que este es el camino. Claro. Te quiero preguntar sobre la inflación. Ya dos últimas preguntas, Damián. Pero, por ejemplo, Rodríguez Canedo, ahí en Clarín, esta semana, escribió algo que tiene razón. Está buenísimo el artículo. Dice un presidente, por lo que hizo en el Yao Yao, que dice, compren dólares y un dólar que no sube. ¿Cómo lo entendés a eso? O sea, dice, ahí Rodríguez Canedo dice, esto en otro momento hubiera sido un escándalo, no hubiera pasado así desapercibido, como que acá pasó desapercibido, que el propio presidente dijera, che, pueden comprar dólares y el dólar no sube. Bueno, ¿por qué? Porque no hay peso. Porque la base monetaria en este momento está en 11,5 billones de pesos, y cuando se fue masa estaban 7,5. Pero cuando vos lo deflactás, eso en términos reales, hay menos pesos que cuando se fue masa. Por la inflación. Pasaron las tiradoras, se las fueron comprando el Banco Central, ¿no? Claro, con los Boprial chuparon pesos. Con títulos de deuda renovaron vencimiento. Entonces, vos no tenés pesos en el mercado. ¿Y cuál es la contracara de no tener peso? Que efectivamente, los argentinos, si sos pyme y tu amigo del café cayeron 30% de las ventas, tienen que tomar los dólares para pagar sus gastos corrientes. Y te iba a preguntar eso, que la gente empieza a vender los dólares. ¿Y en qué beneficia al gobierno que la gente empiece a vender los dólares? Bueno, tener un tipo de cambio en el paralelo estable. ¿Cuál es la contracara de ese paralelo estable? Es que se te empieza a apreciar el tipo de cambio. El gobierno no lo quiere reconocer, pero se te comienza a apreciar. ¿Y cuál es ahí la otra contracara de un tipo de cambio atrasado? Es que el frente externo se te va a complicar. O sea, las liquidaciones, este tipo de cambio, hoy con el dólar Blen, cuando más se dejó el gobierno, pre-evaluación, ¿eh? Mirá, digo más y no digo, Alberto, una cosa de loco lo que nos pasa. No, bueno, todos decimos más, olvídate. Y Cristina, Alberto no existió. Es increíble, pero te juro que me sale natural, no fue forzado. ¿Qué pasó? Cuando se fue, el tipo de cambio para las hojas estaba en 556, hoy está en 665. ¿Cuánto más te banca eso, me entendés? Porque si vos tenés un 10% mensual, ya es 600, ¿entendés? Y quizás ya dos meses estar al mismo tipo de cambio apreciado que te dejó masa. Entonces posiblemente tengas que pasar de un dólar Blen. Bueno, pará, y ahora se viene lo de la liquidación de la cosecha, la gruesa. Por eso mismo, por eso mismo va a tener mucha más cantidad de dólares. Y ahí es interesante leer el paper de Domingo Cavallo respecto de cuándo... Bueno, sí, y Rodríguez salieron a criticar, ¿no? Un poquito como que había un peligro, ¿no? Son dos críticas diferentes. La de Cavallo es técnica, la de Rodríguez me parece que es más ampulosa desde el punto de vista de que, bueno, en un momento lo aconsejó a Javier Milei y ahora está ahí en absoluta distancia, ¿no? Sí, sí. Entonces, la de Cavallo, Cavallo te dice, mira, no sería bueno que vos levantes el Tepo a fines de junio o principio de julio si es de la posibilidad de que tenga los dólares suficientes, que no los tiene hoy, sino que lo mejor sería que lo hagas en octubre y noviembre. ¿Por qué le dicen? Porque como vos hoy el campo está liquidando al contado con liquidación, ese es un dólar intervenido, no fluctúa libremente. Lo más factible es que la estacionalidad de la liquidación del campo haga que ese tipo de cambio esté artificialmente sostenido por la liquidación estacional del agro. Lo mejor sería que esto lo hagas en octubre y noviembre cuando flote más libremente y tengas un tipo de cambio mucho más transparente. Eso es Cavallo. Rodríguez habla de otra situación que tiene que ver con la actividad económica, además. De suma actividad económica. Entonces, ahí estás en una situación donde, de alguna manera, él dice, bueno, yo no veo que este ajuste fiscal se pueda sostener a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque cae la actividad económica, cae la recaudación, estás más ajuste fiscal, cae la actividad económica, y así sucesivamente. Bueno, para mí, la clave ahí es lo que te digo yo, cómo de alguna manera se logra revertir la situación con crecimiento. Qué fantástica explicación nos estaba dando, Damián. Ahí creo que se cortó, pero bueno, se alcanzó a escuchar todo. Me quedaba una sola pregunta, y ya casi que no tengo tiempo, que es con respecto a la inflación. Pero fantástico todo lo que explicaba, estamos hablando con Damián Dipache.